Y luego a la noche fui a la Casa de Gobierno, estuve hasta... desde las 11 hasta las... casi hasta las 4. Y en un momento, bueno, yo quería saludar a... ya se había ido la Presidenta, quería saludar a Alicia y a Máximo, que eran los que estaban ahí. Y estaba Barmedina, me lo presentó... me lo presentó Alicia, me lo presentó a Máximo y... y Máximo me dice, si vas a escribir una canción de mi viejo, que sea alegre, porque era un tipo alegre. Y... y entonces llegué a casa muy cansado, soy un hombre mayor, y había estado en la plaza y después había estado ahí sin dormir, y pero llegué como con este compromiso de... obviamente yo pensé que iba a escribir una canción, pero que nunca había pensado que fuese alegre. Así que a las 6 de la mañana, yo tratando de hacer una canción alegre, me dormía, me fui a dormir un rato y me desperté... y termine una canción que... espero que sea alegre. Vamos a escucharla entonces, la canción de Barragán, El Pingüino. Todos saben cómo es el pingüino, un animal del sural. Argentino tiene dos alitas que dan pena, pero igual sube sin escalera. A donde pajarones, rapaces nunca llegan por hin, capaces de andar con el vuelo del pingüino. El pingüino trae otro pingüino, el pingüino trae otro pingüino. Me interesa charlar del pingüino porque es el pájaro menos fino. El pingüino tiene un ojo que alumbra lo oscuro y el otro que mira hacia el futuro. Los pajaracos le tienen celos porque sin alas surca los cielos con él. El pingüino trae otro pingüino, el pingüino trae otro pingüino. Me gusta la voz del pingüino porque tiene mil desafinos. Y una explicación hoy les debo cómo hacer para poner tantos huevos. Y cuántos más huevos va poniendo, todos con él vamos subiendo. Con el vuelo del pingüino, el pingüino trae otro pingüino, y el pingüino trae otro pingüino. Con el vuelo del pingüino, el pingüino trae otro pingüino, el pingüino trae otro pingüino.